Tu presencia nos abraza Y nos llena más de ti Tu presencia nos quebranta Nos cautiva el corazón Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios Tu presencia nos abraza Y nos llena más de ti Tu presencia nos quebranta Nos cautiva el corazón Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios Todo en mi interior Te lo entrego, Dios Que mi alabanza Que mi alabanza llegue a tu presencia Todo en mi interior Todo en mi interior Te lo entrego, Dios Que mi alabanza Que mi alabanza Que mi alabanza Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios Queremos más de ti Queremos más de ti Revelanos tu gloria, Dios